El señor Marcelo Jaco, meteniente político de Aluasí, nos habla de las actividades realizadas con los brigadistas de seguridad. Debe informarles que el día viernes realizamos un operativo con el apoyo de la, lógicamente de la policía y de los brigadistas que tuvieron la suerte pues de alcanzar o graduarse acá en nuestra parroquia en un número de 16 brigadistas en la cual pues controlamos el parque que es la parte principal donde muchas veces se quedan estudiantes a alivar. Gracias pues en esta ocasión solo se les hizo retirar, estuvimos desde las 8 de la noche a 9 de la noche y controlamos pues establecimientos del lugar, de la localidad, manifestándoles que no vendan licor a los estudiantes y fue un éxito porque de esa manera ya no se les notó la presencia de estudiantes como en otras ocasiones y aspiramos pues esto a hacerlo todas las semanas en diferentes horarios. Nuevamente reitero el apoyo y que tenemos que trabajar con la policía, la unidad comunitaria de nuestra parroquia. Tenemos canalizado pues en esta semana ya hacer en otros horarios y con más tiempo sino que en esta ocasión por la situación de que quisimos hacerlo como prueba de la participación de los señores brigadistas, queramos pues hacer solo una hora. Pero en esta semana ya vamos a hacer un poco más de tiempo y por diferentes lugares de la localidad y así mismo seguiremos participando luego en los diferentes barrios de nuestra localidad y así ir mermando pues y esperamos tener buenos resultados. Como impresión de los brigadistas, bueno están ellos también muy contentos en participar pero también un poco digamos tienen el temor de a lo mejor tener represalias y por eso que tenemos que ir paulatinamente realizando ese tipo de operativos. Asimismo pues debo informar que siempre estamos colaborando las autoridades de la parroquia con el tema de la nueva UPC y es por ello que se solicitó al municipio de Mejía pues que nos faciliten la maquinaria apropiada para realizar el trabajo de vías y así se lo hizo en la urbanización nueva que está formada la urbanización San José y ya se le habilitó las dos vías que estaban cerradas, la principal que conduce al IA también se hizo una ampliación o remodelación de un lugar para que ahí se lo confeccione una cancha de boli que servirá para no sólo para la policía sino para el sector. Bueno en este caso pues el UPC cuando será la inauguración y sabemos que también ya está la policía ya ubicada. Sí, bueno tentativamente teníamos para el 10 de este mes de la inauguración pero por falta de creo dotar de todos los implementos a otra UPC todavía se sabe que han postergado para el 20 de este mes esperamos se lo cumpla y asimismo queremos para esa fecha pues invitar a todos los actores sociales de nuestra parroquia para que esté presente va a funcionar de que ya ellos se pasaron la semana anterior el personal nos han dejado abandonando la parroquia y esperemos no haya consecuencias en lo posterior pero sí nos hemos dejado la parroquia permitir un oficio al señor coronel jefe de la UPC cantonal para que a lo mejor nos deje un señor policía para que permanezca los fines de semana por lo menos donde son los problemas la salida de los estudiantes y el señor coronel jefe de la UPC